Entonces el Señor de los Ejércitos Celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Mi amor por el monte Sion es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor, Regresaré al monte Sion y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los Ejércitos Celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero será imposible para mí, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los Ejércitos Celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas, y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolos de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo. Sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los Ejércitos Celestiales dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar, y no cambié de parecer, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá. Así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente. Digan la verdad unos a otros. En sus tribunales, pronuncien predictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que dio el Señor de los Ejércitos Celestiales. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra. Vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los Ejércitos Celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los Ejércitos Celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, En aquellos días, diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, Por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo.